Bueno, pues ya estamos de regreso, ya saben que como todos los viernes, antes de empezar nuestra tertulia de economía, tenemos la lección de Barea. Es la noche de César, la lección de Barea. Hoy vamos a tratar el tema de la economía social. Se habla mucho de la economía agraria, la economía del sector exterior, de la economía empresarial, la economía del sector público, pero se habla poco de la economía social. Por un lado, los agentes del sector público, por su propia naturaleza, ya que no son agentes del sector privado, quedan excluidos del sector de la economía social. Igualmente, las familias, porque lo que realizan las familias no es una actividad productiva, sino que es una actividad de consumo. Entonces, ni los agentes del sector público, ni la familia, su actividad no forma parte de la economía social. Nos quedan así tres sectores, que es donde realmente se encuentran los agentes que se consideran como agentes intervinientes de la economía social. Pues podría definirse la economía social como el conjunto de empresas e instituciones financieras privadas que actúan en el mercado, son empresas de mercado, con la finalidad de producir bienes y servicios, asegurar o financiar, y en la que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no está directamente ligada con la aportación de capital a cada empresa. El peso de las decisiones es igual para todos los socios, cualquiera que sea el volumen de capital apertado. La economía social incluye también a agentes económicos cuya función principal es producir servicios no destinados a la venta, como el ejemplo, asociaciones, fundaciones, pues estos producen servicios no destinados a la venta para determinados grupos de hogares cuya financiación se efectúa a través de contribuciones voluntarias que efectúan los socios de esas asociaciones o fundaciones con su renta propia. Y estas fundaciones o asociaciones emplean estos recursos en producir bienes y servicios y suministrarlos gratuitamente a la colectividad en general. Son el caso de asociaciones y fundaciones que ya todos conocemos y que cada día está adquiriendo una mayor preponderancia en los países y en España también se ha disparado, aunque todavía no hemos alcanzado el nivel de la importancia que estas asociaciones y fundaciones tienen en nuestra economía. Bueno, pues ya estamos de regreso y ya sí que entramos en nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Susana Criado. Muy buenas noches, doña Susana. Muy buenas noches. Y don Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches. Bueno, ya saben ustedes que la CAM apunta al límite de solvencia, que los ocupas de la Puerta del Sol han llevado a los comercios al borde de la ruina, por cierto, ante la inactividad absoluta del resto, que Grecia está a punto de quebrar y que The Economist dice que, bueno, que el mercado tampoco parece que apreciara mucho la victoria en las municipales autonómicas del otro día del Partido Popular. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Bueno, estábamos hablando antes, a micrófono cerrado, de lo que hemos escuchado en la Puerta del Sol, en esa acampada de los indignados. Y, por mi parte, yo lo que he visto es que hay mucha gente joven con mucha ilusión, con mucha utopía, pero también con mucha ignorancia, porque algunas de las propuestas que lanzaban eran pues para echarse a reír. Hablaban de más medio ambiente, de no cambio climático, de repartir el trabajo laboral, de repartir la riqueza, de no nos queremos someter a los mercados. Y yo decía, pero vosotros sabéis que nos sometemos a los mercados porque son ellos los que nos prestan el dinero para seguir tirando adelante. Pero, o sea, era totalmente propuestas ridículas, absurdas, y no han entrado en el fondo. Yo creo que había mucha ignorancia. Y los comerciantes sí que tuvieron la oportunidad de hablar con algunos de ellos y sí que estaban realmente dolidos, porque decían que las ventas han caído en torno a un 50, incluso un 70%. Y algunos de estos jóvenes que no hacen más que reunirse de comisión en comisión, de asamblea en asamblea, decían que ellos no van contra el pequeño comerciante, que van contra las grandes superficies porque saquean. Y que ellos sí que son los que realmente no están creando empleo, que lo están destruyendo. Yo la verdad es que pensaba que esto iba a ser de otra manera. Me he quejado muchas veces de que los jóvenes no han salido a la calle, no han protestado. Era como una generación apática, sin ganas de luchar. Y después de ver lo de Sol, pues casi que no hubieran salido a la calle. Pero es que para luchar hay que tener una dirección correcta para luchar. Y hay que tener un conocimiento. Y un conocimiento. Y por desgracia, en España lo que predomina no es gente con tendencias liberales. Para nuestra desgracia y así nos va el país. Entonces, claro, cuando eso no existe, no estamos en la sociedad americana, no hay un Tea Party que pueda surgir aquí y luchar contra el avance del Estado, sino que al contrario, aquí están luchando para que el Estado avance más. No se quieren someter a la dictadura de los mercados, dicen, pero sí se quieren someter a la dictadura del Estado que te ordene qué hacer y qué no hacer. Y los disparates, como decía, son monumentales. También estaban reivindicando, lo comentaba hoy Manuel Fernández Ordóñez, en un artículo de Libertad Digital, energías renovables y gratuitas. Como si las energías renovables no fallan más caras de todas las que hay. Entonces, claro, con este batiburrillo de ideas, pretenden transformar la sociedad. Pues, válgame Dios, ¿hacia dónde la van a transformar? Hablaban también de repartir las horas de trabajo. Hablaban también de crear un salario mínimo no inferior a los 900 euros. Hablaban, además, de eliminar los paraísos fiscales. Digo, madre mía, es como decir, queridos reyes magos, quiero que no haya malos en el mundo. Es que, no sé, tremendo. Y en el terreno económico sí que todos ellos iban camino hacia una mayor intervención. Y a mí eso miedo me da, porque al final, a mayor intervención, menos libertad y, por lo tanto, mucha menos riqueza. Claro, y es que, lo que comentábamos, pedir aquí que el salario mínimo sea de 900 euros, pues está muy bien. Ojalá todo el mundo en España cobrara 10.000 euros al mes, ¿no? Pero el problema es que nuestra productividad no es esa. Entonces, si colocamos, por ejemplo, el salario mínimo a 900 euros al mes, lo que vas a tener no es que todo el mundo va a cobrar como mínimo 900 al mes, sino que quienes produzcan por valor inferior a 900 al mes van a quedar desempleados. Entonces, lanzar la propuesta está muy bien, obviar las consecuencias es absolutamente irresponsable e incluso cruel, porque hay gente que puede no encontrar empleo en caso de que esa propuesta llegue a prosperar. Con lo cual, antes de proponer una intervención, o de exigir incluso, ya no lanzar el mensaje, sino exigir una intervención concreta, infórmate un poco de las consecuencias nefastas que puede tener. Bueno, también durante toda esta semana se han entretenido enviando correos electrónicos, invitando a la gente a sacar 150 euros del banco, todos al mismo tiempo, el día 30 de mayo. Yo creo que es que, o sea, tienen unas ideas, tienen unas iniciativas, y a mí lo de las asambleas... Esa iniciativa es muy peligrosa. Sí, sí, es peligrosa. O sea, si la gente hiciera eso, quebraría nuestros bancos. Pero la gente les va a hacer caso. No, no lo creo. Si al final la gente lo ha utilizado como un poco de circo. Pero ante iniciativas como esa, a mí me queda la duda de la espontaneidad de esto en la que no creo. Y entonces ya pienso que además de que no son espontáneos, y de que esto está organizado, y de que tienen unas ideas disparatadas, encima pienso que algunos de los que los dirigen son abiertamente perversos. Porque esa idea, cualquiera que sepa mínimamente lo que es la economía, sabe que nos quiebra. Es decir, nos lisia, pero de una manera total. Claro, uno tiene la confianza de que efectivamente semejante iniciativa no la va a seguir nadie. Pero ya lanzarla es peligrosísima. Pero si ya hemos visto en las pasadas elecciones que tampoco han conseguido mover al electorado, porque algunos sí que pensaban que iban a lograr mover, sobre todo, a los más jóvenes, que son los más indecisos, y también los más de izquierdas. Y sin embargo, no hemos visto que eso haya supuesto ni una mayor participación electoral, ni tampoco un mayor voto de izquierdas. Yo creo que su capacidad de movimiento ha sido muy poca, y lo que sí que he visto allí ha sido, como digo yo, mucho happening. Mucha gente pasándolo bien, mucha gente bebiendo, disfrutando de una buena paella. Anunciaban la puesta en marcha de escenarios para que la gente bailara, saltara, hiciera magia. Y mucho curioso que ha dicho, bueno, ¿qué hacemos este sábado? Pues nos vamos a la puerta del sol, a ver el ambiente. Es que se junta, medio como si fueran las fiestas de cualquier barrio, ¿no? Con, somos muy reivindicativos y muy comprometidos socialmente por el hecho de estar allí reivindicando no sabemos qué. Y no sabemos qué son, pues todas estas, como eliminar los paraísos fiscales, ¿no? Que suena muy bien. Paraíso fiscal viene del inglés tax haven y está mal traducido, porque en inglés lo que significa es refugio fiscal, no paraíso fiscal. ¿Y por qué deben existir refugios fiscales? Porque existen sitios donde te saquean a impuestos. Entonces, en caso de que se eliminaran los paraísos fiscales, que por cierto es una de las grandes obsesiones de todos nuestros políticos, ¿qué sucedería? Que en aquellos sitios donde ya no se están saqueando a impuestos, todavía no saquearían más. Porque ahora al menos ciertos capitales tienen la opción de, si subes un poquito los impuestos, marcharse rápidamente. Y eso, digamos, que refrene de alguna manera la voracidad de los políticos. Pues que si no fuera así, pues tendríamos el impuesto de sociedades al 60% y cosas así. No nos dirías. Con lo cual, no, bueno, mientras haya paraísos fiscales, eso será complicado, porque es que si no se van a ir todas las empresas. Pero claro, este tipo de propuestas que paguen los ricos, ¿cómo que paguen los ricos? ¿Cómo van a pagar los ricos? Los ricos, con su patrimonio, con su capital, son los que están generando empleo y pagando salarios. Si tú metes impuestos extraordinarios sobre los ricos, esto es muy sencillo de entender. Es decir, el rico no tiene un montón de dinero en el banco, lo que tiene son empresas. Lo que tiene son cañas de pescar con las que puedes pescar peces. Si tú lo que quieres, en lugar de repartir los peces que no se han pescado porque solo está la caña, es grabar la caña de pescar, vas a trocear la caña de pescar y no se podrá pescar. Y eso es lo que se propone al incrementar la tributación a los ricos, porque es que no hay nada que redistribuir. Los ricos son ricos porque en el futuro producirán bienes y servicios, porque ya estén todos en un almacén y haya que redistribuirlos entre los pobres. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso yo le devuelvo a usted el uso de la palabra, la primera. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. Doña Susana, cuéntanos lo que quieras. Bueno, hablábamos de la gran creatividad que han arrojado estos chicos de la acampada a los indignados a la hora de elaborar sus eslóganes. Yo pasando por allí veía un cartel que decía queremos más amor y menos chorizos, queremos... con menos se vive mucho mejor. La verdad es que ha habido mucha creatividad y también mucha ignorancia. Yo creo que esto ya está caducando, que esto no va absolutamente a ninguna parte. Y veremos a ver qué pasa con los comerciantes, por lo que sí que han anunciado es que se van a querellar contra el gobierno por no desalojar la Puerta del Sol. Porque debería de haber cumplido las leyes. Para eso está. Fijémonos como la izquierda es muy consciente de a dónde nos abocan sus políticas económicas. Porque Marx, que no tenía mucha idea de economía, pero era bastante optimista, creía que tras implantar el socialismo viviríamos en un mundo de abundancia absoluta. Pero esta gente ya está diciendo que con menos se vive mucho mejor. Es decir, preveniendo de... No, como nosotros queremos aplicar medidas intervencionistas de manera masiva, pues esperad que seáis pobres. Pero no os preocupéis porque eso es lo bueno, eso es lo positivo, eso es lo que os hará felices. En lugar de permitir que cada uno se busque el pan por sí mismo y se enriquezca por sí mismo, sin trabas ni nada, que es lo que defendería un liberal, esta gente pues su vida es de salarios mínimos a 900 o 1.200 euros. Es que ahí te atacaría, ni que estás fomentando la competencia. Y que la competencia es insana. Sí, sí, la competencia, la ley del mercado, la ley del más fuerte, sí, sí. Todo lo que otorgue capacidad al individuo para vivir su vida sin interferencias externas, mal asunto, intolerable. No, y además, vamos a ver, a lo mejor es cierto que con menos se vive mejor, pero demos a la gente la posibilidad de que decida por sí misma, ¿no? Efectivamente. O sea, quiero decir, aceptemos que sea así, ¿no? No sé, aceptemos que es malísimo tener un automóvil, bueno, pero que decida la gente si lo quiere tener o no. O sea, esto de que te quieran salvar por la fuerza, quieras o no quieras, recuerda un chiste de poco antes de la muerte de Franco, de un personaje que creó Mingote que se llamaba Gundy Salvo. Y entonces había una de las viñetas de Mingote en que aparecía Gundy Salvo y decía, yo estoy dispuesto a salvar a los españoles aunque no quieran o no se dejen. Y entonces estos van en la misma línea, o sea, les vamos a salvar aunque no quieran ustedes o no se dejen. Sí, yo, por ejemplo, soy un defensor bastante insistente en la austeridad, en la austeridad como la base incluso del capitalismo. Pero esto no significa que tengamos que conformarnos con menos de lo que queremos o que debamos vivir a un nivel de subsistencia, que es a lo que nos condenará el socialismo, sino que simplemente tenemos que racionar un poquito nuestras necesidades para vivir más desahogados y con menos preocupaciones en el futuro. Es una perspectiva absolutamente distinta porque una se basa en la libertad y en la responsabilidad individual y la otra se llama en la coacción a la libertad individual y a la irresponsabilidad colectiva. Y luego muchos de estos chicos no saben de dónde viene el dinero porque sí que hablaban en algunas de esas asambleas que yo estaba como oyente y decían, no, queremos más dinero para los colegios públicos, más financiación, más dinero para los profesores, para los parques, para clases extraescolares. Pero a ver, ¿ese dinero de dónde sale? ¿O no será mejor que cada padre reciba un cheque y que cada padre decida si lleva a su hijo a un colegio público o a un colegio privado? Pero parece como que era demoníaco lo del colegio privado. Bueno, no solo eso. Es que hoy que se ha aprobado el proyecto de ley de igualdad, que es otra de estas calamidades zapaterinas que vamos a tener que soportar, es decir, con el país cayéndose en términos económicos, aprobamos una ley de igualdad de trato que entre otras cosas va a privar de subvenciones a los colegios que sean solo de niños o solo de niñas. Con lo cual la política de apaciguamiento de la FERE, pues da los frutos que da siempre. Siempre que intentas apaciguar al déspota, el déspota te come por los pies. Es tremendo. Es fantástico. No, hombre, yo lo que decía es que sí saben muy bien de dónde viene el dinero. A ellos el dinero les ha llegado siempre al mismo sitio que es, o de sus padres o del Estado. Entonces, claro, a los padres probablemente ya se les haya acabado el dinero, tal como ha estado la situación económica, y muchos de ellos se van a solas a seguir pidiendo más dinero a quien se lo ha dado, y es al Estado. Es decir, más subvenciones, más seguir viviendo de la sopa boba, etc. En lugar, precisamente por eso no quieren responsabilidad individual, no quieren... No, no, déjame a mis anchas para que yo me labre mi propio futuro, porque ninguno de ellos se quiere labrar su... Bueno, ninguno de ellos, muchos de ellos, no se quieren labrar su propio futuro. Luego hay un fenómeno maravilloso que es los agradadores que pasan. Y que dicen, esto es lo que había que hacer. Así, así... Con lo cual, luego los otros, cuando se pongan en común y voten esas cosas que hacen así, pues efectivamente pueden decir, oye, pasaba gente, no vayas tú a creer, o sea, señoras mayores, monjas, en fin, boy scouts, y nos decían eso. Eso es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Y hacían así también. Es que yo creo que en un determinado momento se creyeron que representaban a todo el pueblo y que eran casi, pues eran los depositantes de la soberanía popular, ¿no? Entonces, bueno, así han llegado, a esa situación hemos llegado, que luego, claro, les dan un tortazo en las urnas. No es que yo haya celebrado mucho el resultado, ni mucho menos de las elecciones, porque el Partido Popular no sabe muy bien a dónde va. He celebrado el tortazo socialista, pero no la victoria del PP. Pero desde luego, esta gente, como comentábamos antes, no ha tenido ninguna influencia, y menos mal que no la haya tenido, porque si llega a triunfar Izquierda Unida, o versiones todavía más radicalizadas de Izquierda Unida, es que tendríamos ya el país al borde del colapso. Bueno, es que no se han metido directamente con el que ha creado esta situación económica en nuestro país, que es el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con todo el gobierno. Yo, en una de esas asambleas, escuchaba que Zapatero no es el responsable de la crisis económica. Que hubiera estado quien hubiera estado, la crisis hubiera sido igual. Esa es la tesis de Zapatero. No, pero mirad a Alemania. Alemania ya ha salido de la recesión, está creciendo por encima del 3% y está con una tasa de paro del 7%. Sin embargo, aquí, como se ha negado la crisis durante mucho tiempo, y luego se han puesto pequeños parches, Entonces, estamos en una lenta agonía que nos va a llevar hasta el 2026, como decía esta semana, la OCDE, o hasta 2017, como decía el FMI. Es que como es un movimiento mayoritariamente de izquierdas, pues no puede criticar, es decir, critica al gobierno por ser demasiado liberal, demasiado poco de izquierdas, que tiene bemoles el asunto. Entonces, claro, nada bueno puede salir de un movimiento que, aunque pueda haber, ha habido gente ingenua que se haya sumado creyendo que era el ariete hacia la regeneración democrática, es un movimiento tomado en su inmensa mayoría por la extrema izquierda. Bueno, acaba de llegar don Lorenzo Ramírez con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa, aunque me temo cualquier cosa? Vamos a empezar por Libre Mercado hoy, siempre lo suelo dejar para el final, pero porque va que ni al pelo de lo que estaban comentando. Decía Susana Gría, bueno, pero, claro, dicen, más dinero, más gasto público, pero ¿de dónde sale ese dinero? decía Juan Ramón. Ellos saben de dónde viene del Estado. Pablo Molina, libremercado.com. Leire Pagin reparte 9,4 millones de euros a ONGs para fomentar SIC, una ciudadanía activa. Ah, muy bien, muy bien. Algunos pueden pensar, bueno, servicios sociales, infancia, familias, ¿qué va? Boletín Oficial del Estado, actividades para respaldar a entidades que operan en el ámbito social desde una perspectiva organizativa o institucional para fomentar o potenciar la posterior actividad de protección social que han de desarrollar, dirigidas al año europeo de las actividades de voluntariado que fomenten una ciudadanía activa. ¿Es esto, Gusto? Es que este tipo de organizaciones son las que captan estas ayudas, además, como siempre están recibiendo subvenciones, no tienen que operar en ningún tipo de criterio, siempre tienen un presupuesto para funcionar, operan en la sociedad, además valiéndose de ese apoyo público y cuando pasa cualquier cosa están preparadas para salir con camisetas, con lonas o con motores diésel, porque antes han comentado ustedes, es que era tremendo, energías renovables y gratuitas, se ve, don César, un panel solar tremendo, dicen, claro, estos sí que saben, estos, claro, como son también muy ecológicos, ecologetas les llamo yo, pero como son ecológicos, pues utilizan la energía solar. Claro, cuando uno se da la vuelta y ve que hay un motor diésel detrás, que por cierto es el que más contamina del mundo, del mundo mundial, como diría alguno de ellos, pues entiende un poco la situación, ¿no? Pajín y Susuna. De todas formas, la energía solar, el negocio, el pelotazo de la energía solar en España funciona así, ¿no? Yo produzco energía por diésel y luego la vendo a precio de oro al Estado a través de las zonas solares, efectivamente. Sí, no, es que esto es un mercado perverso, ¿no? Porque en el mercado una de las tendencias que opera es la especialización, entonces hay grupúsculos que se han especializado en vivir de la sopa boba, como decía antes, del presupuesto público y se especializan en saber muy bien cómo funcionan todos estos procesos para captar subvenciones, cómo venderse a los políticos, qué trámites hacer, etc. Entonces, esta gente solo sabe hacer esto, pero lo hace muy bien, con lo cual vive muy bien de todo este dinero que se lo quitan a los currantes que apenas están llegando a fin de mes, que tienen dificultades, que están asfixiados por los impuestos, para dárselo a esta gente para que no haga nada. Bueno, para que haga cosas, pero cosas perversas como las que estamos viendo en Sol, es decir, proponiendo medidas que llevarían al país a la bancarrota. Bueno, se lo quitan a los currantes, pero nos lo quitan a todos los españoles, porque por cada acto que realizamos nos crujen a impuestos. Nosotros pagamos por lo que ganamos en el trabajo, por lo que compramos, por lo que ahorramos, por lo que heredamos, por lo que dejamos a nuestros hijos. Absolutamente, con cualquier acto que implique dinero, cualquiera, supone que te cruje el gobierno. La cuna, las apunturas. Claro, y no te cruje para tener unos mejores servicios, sino que te cruje en muchas ocasiones para esto, para dar subvenciones a la miguete, o para tener 30.000 coches oficiales que hay repartidos en todo el mundo, digo en todo el mundo en España, 30.000 coches oficiales. O leía yo el dato, no sé si eran 149 o 179 embajadas españolas repartidas por todo el mundo. 179. 79, una barbaridad. Con lo respectivo sueldo. Solo me cuente usted además las embajadas de las comunidades autónomas. Me he hecho temblar. El problema es que, y últimamente un plan que yo estoy enamorado de él, que es el plan de CAMS para impulsar el valenciano en Argentina. Ay. Que es algo bueno. Y Brasil. Brasil, Brasil. Es que el problema es que una parte del país quiere vivir a costa de la otra parte. Y para eso… No, no, el problema es que una parte del país vive. Bueno, vive y quien no quiere. Y quien es una parte desproporcionada. Bueno, Rubini, en El Economista todo trapo. Tiene usted 30 segundos. La crisis de… Venga, voy a tranquilizar a los españoles. Lo dice Mr. Dumbo. Cuando usted dice eso. Rubini, la crisis de la deuda griega no afectará a España. Esta es la buena noticia. La mala noticia, ¿cuál es? Pues dice que no afectará a España porque la Unión Europea nos va a prestar dinerito del Fondo de Rescate y así no nos va a afectar. Madre mía. Descarta las quitas, las famosas quitas. Y luego Otmar Isin, antiguo economista jefe del Banco Central Europeo, que dice que Grecia mintió para entrar en el euro y que no fue el único. Anda. Uy, 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 uy. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Doña Susana, don Juan Ramón, don Lorenzo, muchas gracias. Muy buenas noches. Y nosotros vamos a hacer un descanso. Vamos a regresar con el tercer respiro de cultura de la noche, que ya saben que los viernes tenemos tres. Y, en fin, lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? No les doy más pistas, pero ya verán ustedes cómo lo vamos a pasar muy bien.